Anteriormente en un intento de backdoor ¿Qué hace? Pero no tienes flash, pero puedes venir por acá No sabes pegar, no sabes pegar Entonces con mi support decidimos ponernos serios Allí es cuando empieza la acción Bueno, como podemos comentar en esta jugada Estoy con mi team aquí en la zona de bot Estamos yendo, mi super support y yo Por segunda vez usando a Jinx Sí, 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 segunda vez Y vamos a intentar hacer un backdoor Y bueno, nada, estamos yendo por bot Porque tranquilamente por ahora Las líneas están pusheadas El equipo enemigo recién nos estaba tirando todo Y se avivaron que tenían que dejar de pushear Pero bueno, vamos a ver cómo es la cosa Me avivo con mi team de que por ahí Por el bot no tenemos que seguir Porque nos van a ver y decimos Bueno, vamos a ir por la jungla Sí, porque por la jungla la tenemos mucho más sencilla Empezamos a darle al fucking blue Y mi team me dice vamos por acá Pero dice uy no, viene el fiddlestick y viene el blitzcrank Y bueno, nada chicos Les dejaré que escuchen el audio Y continúen Dale Con logo y todo Vamos Maestría Bueno Paco Sí, tirando Sigue tirando Sigue tirando Sigue tirando Paco ¿Lo tiramos? Sí Chicos eso fue todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado No olviden darle like, suscribirse Y comentar si les gustó Mi nombre es FacuPlays Espero que les haya gustado Y hasta la próxima My Little Bitches Adiós I'm 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 I'm